Se me hacía tarde ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, no pensaba en nada Y caí, y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida ¿Dónde va? Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos No creo que sepas vos Quiero salir, sí Quiero vivir Y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se me hace ganar el peso de tu cruz Nada más me importa en esta vida aún Yo hasta mañana Ayudar, ayudar, ayudar No, no, no Yo no sé dónde va mi vida Ayudar, ayudar Ayudar, ayudar, ayudar Ayudar, 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 ayudar mi vida Ayudar, 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 ayudar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Ayudar, ayudar, ayudar Yo no sé dónde voy, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo a vos, dentro de mi alma Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz